Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado. Por su claridad, al denunciar, vino la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones se murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús. Y amaba al pecado, y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparzó, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor. Y amaba al pecado. ¡Gracias!